En Guatemala se reporta un promedio de ocho vehículos robados diariamente. El perfil a seleccionar de un delincuente es un vehículo sedán de cuatro puertas o un pick-up. La mayoría de robos ocurren en sitios donde los autos están estacionados, por lo general en lugares solitarios o poco transitados. Si es una persona víctima de robo, ahorita el primer paso que tiene que hacer es... Llamar inmediatamente al 110 de la Policía Nacional Civil o abocarse a una unidad policial al momento que usted brinda esos datos primordiales, la placa del vehículo, las características de su vehículo, las unidades están enlazadas a nivel nacional y se puede venir a lanzar una localización del vehículo con reporte de robo. En los últimos años el parque de motocicletas ha ido en aumento por considerarse un medio de transporte más económico en el que se ahorra tiempo y dinero. Sin embargo, en la actualidad las motocicletas ocupan el primer lugar en robos, generalmente marcas comerciales, las que son utilizadas para venderlas por partes. Los operativos son vitales para la recuperación de vehículos con reporte de robo. Durante el presente año, 60 personas han sido capturadas por integrar bandas de robo a vehículos. Solo en esas últimas 24 horas se reporta la recuperación de un aproximado de 14 vehículos entre motocicletas y también vehículos de cuatro ruedas. Siempre se hace el llamado a los ciudadanos a venir y dejar sus vehículos en un lugar bastante público, no dejarlo en lugares muy solitarios.